Como el águila me encuentro Vigilando al enemigo Que se pase de vivo Que se las vera conmigo Sigiloso siempre activo Ataco luego un vestido Soy un hombre de respeto Con un corte distinguido Y estoy pa' servirle a todos mis amigos De Morelia pa' Tzingán A veces me ven pasar Luego gano pa' Guerrero Ahí es mi tierra natal Esas playas de Acapulco Seguido me ven llegar Para relajarme un rato En un altro o en un bar Y siempre bien pilas Para accionar Aunque me vean chaparrito No se vayan a confiar Soy un hombre preparado Nunca me van a espantar Las mujeres mi delirio Los carros son mi pasión Mi trabajo me ha costado Ganar mi reputación Pues para jalarme siempre ando al millón Y seguimos pa' delante Carnal Isidro Bautista Andamos al millón compa Pura fuerza norteña Y arriba pa' Tzingán Michoacán Mucho tiempo he trabajado En la empresa donde estoy Empecé de mero abajo Hoy la cosa ya cambió Sigo siendo aquel chavalo Que de la calle salió Hoy me encuentro preparado Pues tengo una profesión Por si se preguntan Ya saben quién soy A mi Dios yo le agradezco Me lleno de bendición Por todo lo que yo tengo Y también por lo que no Nunca olvido a mi familia Y de dónde vengo yo Mi madrecita querida Mi padre fue un señorón Que Dios lo bendiga Siempre fue el mejor Aunque me vean chaparrito No se vayan a confiar Soy un hombre preparado Nunca me van a espantar Las mujeres mi delirio Tus carros son mi pasión Mi trabajo me ha costado Ganar mi reputación Pues para jalarme Siempre ando al millón ¡Suscríbete al canal!